Música Es decirles que soy mamá, porque si voy a hablar de ser mejor padre, pues cuando se para aquí alguien que también es mamá, pues como que tiene más credibilidad, ¿no? De mis cuatro hijos, el más chico tiene 19 y el mayor tiene 25. Yo empecé a estudiar esto de escuela para padres y todo eso desde que estaban en el kinder. Entonces, como comprenderán, he tenido tiempo suficiente para probar y volver a probar y equivocarme y regresar y volverlo a hacer y así, ¿no? Y me he dado cuenta que todo el tiempo nos estamos estudiando como papás de la edad de los hijos que no tenemos, ¿sí? Entonces, yo ahorita puedo decir este tema muy bien hasta los 25 años, hasta los hijos de 25 años porque lo he vivido en carne propia. De ahí en adelante puedo decir por lo que he estudiado, pero no lo he vivido yo, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con ustedes. Ahorita ustedes podrán ser muy buenos papás en la edad de los hijos que tienen. Y es bueno saber esto porque de repente cuando uno la va regando con algún hijo y uno mismo dice, ay, pero ¿por qué me pasó? No, relájate. Te estás estrenando con esa edad, entonces no sabes cómo hacerlo. Y si a eso me voy con que cada hijo es diferente, pues imagínense, ¿no? Entonces, como papás, hagamos nuestro esfuerzo, dediquémonos y relajémonos cuando nos equivoquemos. Estaría mal si nos equivocamos y no corregimos, ahí sí. Pero si tenemos ese ánimo de aprender de los errores que vamos cometiendo normales porque no nacimos sabiendo, no pasa nada, ¿sí? Bueno, pues el tema se llama Aprendamos a ser mejores padres y aquí me incluyo yo porque lo sigo aprendiendo, ¿sí? Bueno, no sé si logren ver lo que dice ahí en la imagen, que me gustó mucho. Viene del lado izquierdo, bueno, sí, izquierdo, una niña de cabello rubio que dice, mi papá me llevó al shopping, al cine, al parque, me compró praliné, helados y hamburguesas y ahora nos vamos unos días a Córdoba. Y el tuyo, y aparte se lo dice como presumiendo, ¿sí? Y la niña le dice, a mí me dio la mano y caminamos juntos, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Entonces, esto de Aprendamos a ser mejores padres, se referirá a esto de darle y darle y darle cosas a los hijos, como la serie de cosas que relata esa niña, hamburguesas, helado, ir al parque, ir al cine, irse de compras, paseos. Entonces, ¿eso es ser mejor padre? No es que esté mal, pero aquí la niña lo menciona como lo único. Si además de darle al papá todo eso, además le dio la mano, se la sentó en las piernas, jugó con ella, de maravilla. Pero no, solo se quedó en cosas materiales, ¿sí? Y en cambio la otra niña no tuvo nada de las cosas materiales, pero la niña está feliz porque el papá le dio la mano y van caminando juntos. ¿Qué significa ir caminando con tu papá de la mano? Pues es conexión, es vínculo, es pasear, es cercanía, es presencia, es un tiempo privilegiado entre papá e hijo. ¿Se dan cuenta todo lo que es caminar y dar un paseo de la mano con tu hijo? ¿Sí? Entonces, bueno, esta la puse para que veamos la diferencia, ¿sí? Y aquí menciono cuatro grandes tareas que tenemos los papás, ¿sí? Cuatro cosas muy importantes. La primera, llevarlos a Dios. En el momento en que nosotros nos convertimos en padres o madres, a veces pareciera que es lo que toca. Ya me casé, o a lo mejor no me casé, pero bueno, ya llegó el hijo, ya normal. Pero no es normal. No sé si les ha tocado tener cerca a alguien que quiere tener hijos y no puede, ¿sí? Entonces, tanto así que normal no lo es. Entonces, de alguna forma Dios te ha elegido a ti mamá, a ti papá, para colaborar con él en la creación. ¿Se dan cuenta qué grande es esto? Eres colaborador de Dios con la creación. Entonces, es algo muy grande. Y si Dios te eligió porque te sabe capaz, pues, ¿qué responsabilidad tan grande tengo? ¿No? Entonces, parte de esa responsabilidad es llevar a mis hijos a Dios. Y llevarlos a Dios es que crean, que confíen en Dios hoy, hoy, cuando están, digamos, pequeños, y cuando crezcan, cuando sean adultos, toda la vida. Pero mientras estén conmigo, yo los voy a llevar a Dios. Es parte de mi misión. Después viene amarlos, ¿sí? Porque los hijos llegan para que los queramos, ¿sí? Entonces, vamos a amarlos. Los voy a ir desglosando poco a poco, por eso ahorita los menciono rápido. El tercer punto es formarlos y educarlos, ¿sí? Y el cuarto es alertarlos y cuidarlos de los peligros, ¿sí? Entonces, si tenemos presentes estos cuatro puntos, llevarlos a Dios, amarlos, formarlos y educarlos, y cuidarlos y alertarlos de los peligros, pues ya con eso, ya, ya la hice. Entonces, si yo ahorita que estoy mencionando estos cuatro puntos, ¿alguno de ustedes siente que, ay, como que esta parte no la estoy haciendo muy bien? De maravilla. Porque entonces tiene sentido esta plática, ¿sí? Bueno, entonces, esos cuatro puntos nos los llevamos bien presentes. Llevarlos a Dios, amarlos, formarlos y educarlos y alertarlos y cuidarlos sobre los peligros, ¿sí? Bueno, aquí puse una imagen que me encantó. Es un bebito recién nacido. Y ahí dice, desde que es concebido, el ser humano trae toda la información necesaria que lo llevará a florecer plenamente. O sea, que ese bebito, desde que es concebido, fíjense, es concebido en el momento en que el espermatozoide fecúndaló. En ese momento ya hay un bebé, ¿sí? Todavía no se completa, porque va a empezar a formarse. Pero ahí ya hay un bebé. Y entonces, ahí, ahí esa personita que todos nosotros fuimos, fuimos en nuestros inicios así, ya traíamos en el interior todo lo que necesitábamos. ¿Para qué? ¿Para ser exitosos? No. Bueno, sí ser exitosos, pero no en el éxito que vende el mundo, que es lo económico, ¿sí? Es para florecer plenamente. ¿Y qué es florecer plenamente? Todas tus capacidades, todo lo que tú puedes lograr, ya lo traes adentro. Pero necesitas que alguien te ayude a sacarlo, ¿sí? A sacarlo. Es como cuando yo veo a mi hijo pequeño, que es muy bueno construyendo cosas, ¿no? Y entonces yo, viene su cumpleaños y le regalo una cajita de herramientas. Claro, a su edad, ¿no? A lo mejor solo trae un marquillito y tres tablitas de madera y unos clavos. O sea, pequeñito, ¿no? Es, digamos, algo simbólico. O yo estoy cambiando un foco y en lugar de cambiarlo yo, le digo a mi hijo, oye, ven, ven, cámbialo tú. Porque yo sé que a ese hijo le gusta hacer reparaciones, ¿no? Le gusta todo lo que es construir. Y entonces a ese hijo lo estoy ayudando para que eso que le gusta lo haga, ¿no? Y así podríamos dar más ejemplos. Si yo tengo a una hija que tiene habilidad para arreglar un regalo así bonito y todo, que tiene así buen gusto y eso, pues cada vez que se me ofrezca le digo, ay, arréglame tal cosa, ¿no? Porque tú tienes muy buen gusto para esto. Y entonces la estoy ayudando para que desarrolle eso que ya trae adentro para hacer. Lo que los papás no podemos hacer es apagarlos. Ay, no, tú no puedes. Ay, no, le salió mejor a no sé quién. ¿Sí? Eso es lo que no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, adentro traemos todo lo que el hijo necesita para que todas las cualidades que le sirven para ser feliz las desarrolle. Pero necesita a papá y a mamá. ¿Sí? Y ahí pongo, todos los hijos necesitan sentirse valiosos, saberse valiosos, sentirse queridos, saberse capaces, tiempo con los padres y vivir en un entorno familiar seguro. Si yo le preguntara a un niño, ¿qué quieres de tus papás? Esto es lo que contestaría. Claro, a lo mejor no pueden expresarlo o no saben bien, pero esto es lo que querrían. ¿Sí? Esto es lo que querrían. Saberse valiosos. ¿Cómo sabes tú que eres valioso para alguien? Cuando te pone atención. ¿A poco no? Cuando te ve a los ojos. Cuando habla y lo escuchas. ¿No? Así te sabes valioso. Soy importante para esa persona porque estoy antes que sus ocupaciones. Claro, sabemos que el trabajo sí requiere atención. Yo estoy hablando de los extremos, ¿no? Aquellas personas que están tan metidas en el trabajo que no atienden a los hijos. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero en donde el hijo sabe bien que papá trabaja, que mamá se tiene que ir también a hacer sus ocupaciones, sabe que no va a estar mi papá y mamá aquí todo el tiempo, todos los días, a toda hora, lo sé. Pero en esos momentos en donde mi papá podría o mi mamá podrían jugar conmigo, podrían atenderme y sin embargo mi papá o mi mamá prefieren estar en su reunión de amigas o estar viendo sus novelas o hacer otra cosa, pues entonces ese hijo se sentirá valioso. Se vale que los papás tengan sus ocupaciones de distracción, pero estoy hablando de casos extremos, ¿no? En donde todas esas actividades son prioritarias antes que los hijos, ¿sí? Y entonces que a los hijos no se les dedica tiempo, a eso me refiero, ¿sí? Sentirse queridos, ¿cómo se siente un niño querido? Bueno, pues hay besos, hay abrazos, hay apapachos, se lo dices, se lo dices, te quiero mucho, se lo demuestro, ¿sí? ¿Cómo le demuestras a una persona que la quieres? También lo corriges, ¿sí? Es interesante, cuando a una persona se le corrige y se le van poniendo límites, esa persona se siente amada, ¿sí? Aunque se quejen, porque después los hijos dicen, ay, no, ¿por qué yo si a todos mis amigos sí les dan permiso? ¿Y por qué a mí no? Y así se quejan, es normal. Pero interiormente saben que si los papás les negamos algunas cosas o les vamos poniendo ciertos límites, ellos se están dando cuenta que son importantes para nosotros. Entonces, lo que pudiera parecer que a los hijos les desagrada, en el fondo saben que los queremos, que son importantes para nosotros, ¿sí? Y entre sus amigos comentan. Y cuando comentan entre amigos y se dan cuenta es que mis papás no me dejan quedarme en una fiesta hasta las 3 de la mañana y a otro amiguito, no, pues a mí hasta las 5 a la hora que yo quiera. Pues sí, el hijo sí dice, ¿cómo? Ah, es que a mí mis papás me cuidan. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de ese tipo. Igual, no sé, tú a tu hijo no le das permiso de ir a pijamadas y los demás amiguitos sí van. ¿Y por qué tú si tu hijo se sentirá bicho raro? No, pues tú cuidas a tu hijo porque sabes que en las pijamadas fuera de tus ojos pueden pasar muchas cosas. No es que en todas las pijamadas pasen cosas malas, no lo sé, pero si para mí mi hijo es lo más preciado que tengo, pues lo cuido y entonces hay cosas a las que digo no. ¿Sí? Entonces, bueno, que se sientan queridos, que se sepan capaces. Sentirte capaz es cuando tú sabes que puedes hacer las cosas, que tienes esa seguridad para hacer las cosas y te atreves a hacerlas. ¿Sí? ¿Y quién te da esa seguridad? Tus papás. ¿Sí? Cuando los papás desconfiamos de lo que hacen los hijos, pues les estamos mandando el mensaje de no eres capaz. Y entonces, después, ¿por qué vemos a hijos inseguros? porque los papás en su comunicación diaria en algún momento le mandan el mensaje no confío en ti, no creo en ti y a veces los papás no nos damos cuenta. ¿Sí? Por eso es bueno estar en estas pláticas porque entonces hay cosas que a lo mejor las hacemos y no lo notamos y entonces aquí digo, ah, me voy a fijar cómo hablo porque a veces hasta con lenguaje no verbal, con una mueca, con un, con ver los ojos, poner los ojos hacia arriba, ya otornando la boca, ya le estás mandando el mensaje a ver si te sale. ¿No? Porque después los papás queremos tener la razón siempre. ¿Sí? Entonces, pues, tengamos presente que cuando queremos educar a los hijos queremos hacer de ellos, pues como decía al inicio, ¿no? Sacar de ellos todo su potencial y para que saquen todo su potencial tienen que estar seguros, bueno, no estar seguros sino que es saberse capaces y esa confianza se le inyectan los padres, los padres se le inyectan esa confianza a los hijos. ¿Sí? Entonces, cuando los hijos estén haciendo algo, démosle nosotros nuestro respaldo, ¿sí? Nuestra confianza, hagámoslo notar, ¿sí? Bueno, después viene tiempo con los padres. A mí me llama la atención que a veces si pensamos en algún día festivo, ¿no? En algún día en que no hay clases y así, o un domingo en la tarde, pues después pasa que están todos en casa, pero cada uno está haciendo algo diferente, digamos, cada uno en su rincón, ¿sí? Entonces, pues ese es tiempo desaprovechado porque podrían reunirse y tener un juego de mesa o salir todos juntos a pasear al perro o ir caminando a comprar un helado, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esos tiempos en que podríamos estar con los hijos y sin embargo los cambiamos por otras actividades. No se trata de que todo el tiempo estemos con los hijos, también todos tenemos ocupaciones personales en donde es válido, pero un ratito, un ratito del día, ¿sí? O a lo mejor están en casa cada quien haciendo lo que quieren, pero ya hubo un momento en el día en donde salieron, convivieron, pasearon y entonces, pues ya, regresan y ya cada quien da lo suyo, ¿sí? Entonces, aquí de lo que se trata es que tengamos en cuenta la importancia que tiene el tiempo que los padres dediquen a los hijos de convivencia, de cercanía, de presencia y tratemos lo más posible, si no es que siempre, de no tener el celular con nosotros, ¿sí? Porque el celular en la mano, viéndolo o aquí junto a mí, le está mandando a los hijos el mensaje, estoy ocupado, no te puedo atender, ¿sí? Entonces, tratemos, aunque a veces cuesta un poco, pero si estamos esperando una llamada importante, un mensaje, pues a lo mejor le puedo advertir a mis hijos, estoy esperando una llamada y por eso el celular está acá, ¿sí? Pero principalmente en tiempos de descanso, hagámoslo a un lado, ¿sí? Y acostumbremos a las personas que nos buscan que no les vamos a contestar de inmediato, porque de repente hay personas que quieren por aquí escribir, ¿no? Mándan el mensaje de guat y quieren de inmediato que contestemos. Entonces, nosotros tranquilos, ¿no? Marquemos nosotros el tiempo en que contestamos o no y dejemos que sean los hijos nuestra prioridad en esos tiempos disponibles de descanso, ¿sí? Y bueno, esto de vivir en un entorno familiar seguro, pues es no violencia, ¿sí? Y me estoy refiriendo a golpes, ofensas. Es normal que en la familia haya enojos, haya pleitos, es normal. Y saben qué, cuando los hijos se enojan, se están preparando para la vida, porque la familia es como el lugar de probadita de la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que los hijos viven en casa, en chiquito y en confianza y en ese clima cálido, lo van a experimentar fuera de casa. Entonces, cuando los papás, cuando los hermanos se están peleando y que a mí como mamá digo, ay, ya se están peleando, tengo que cuidar que no se ofendan y que no se golpeen con intención de lastimarse, ¿sí? Porque a veces juegan así medio luchitas y así, entonces, pues bueno, no pasa nada. Pero bien sabemos que a veces hay alguno que dice, le voy a dar en el estómago porque se cae y le duele. Eso está mal, ¿sí? Entonces, como papás debemos poner las reglas del cuerpo. Está bien, tienen diferencias, pelense, pero no ofensas y no golpes con intención de lastimar, ¿sí? Y entonces, en esos pleitos entre hermanos, los hermanitos van aprendiendo cómo defenderse ante la vida, porque más adelante les va a tocar enfrentarse a alguien que tiene una opinión diferente a ellos fuera de casa y entonces ellos ya saben cómo discutir, ellos ya saben cómo manejar un debate, porque en casa, en un clima cálido, lo aprendieron. Y si en determinado momento yo escucho que cuando se están peleando alguno de los hijos es más ventajoso porque llega a pasar, ¿no? O es más hábil para el pleito, pues entonces, ya que pasó, conviene que yo busque, no de inmediato, ¿verdad? Si lo dejar pasar un poquito. Y entonces yo, aquel que es un poco más, que le cuesta un poco más de trabajo defenderse, pues entonces yo lo tengo que formar y decirle, no te dejes, alza la voz, di no, ¿sí? Haz algo, entonces yo oriento. Y al que es un poco abusivo le digo, oye, te estás pasando, tu hermano, es buena gente y te dice que sí, pero no crees y entonces los hacemos reflexionar. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estamos manejando un enojo entre hermanos y le estamos sacando la parte positiva de la formación, ¿sí? Bueno, aquí puse, los hijos siempre necesitarán a los padres, aún así, los padres debemos formar y educar para que no nos necesiten, ¿sí? Son un poquito como trabalenguas, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir, traduciéndolo es, sí, los hijos siempre van a estar a los papás y la verdad es muy bonito sentirte necesitado, ¿no? Ay, mamá, ayúdame en tal, ay, papá, ayúdame, pero mi objetivo debe ser soltar y que ellos sean autosuficientes, que sean autónomos, que no me necesiten. Yo me acuerdo en una ocasión cuando, bueno, todavía era hija de familia y algo así y me acuerdo que se me poncho la llanta y entonces, pues lo resolví, lo resolví. Y me acuerdo que cuando llegué a casa y se lo comenté a mi papá, él estaba contento porque me dijo, qué lástima que cuando me buscaste yo no estaba, pero me da mucho gusto que lo hayas podido resolver, ¿sí? Entonces, y yo me sentí muy contenta porque hablando de la confianza, tu papá te está diciendo, puedes resolver las cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como papás. Yo lo que quiero es formarlos para que sean autónomos, para que sean autosuficientes y que no me necesiten. Si en algún momento yo no estoy por cualquier circunstancia, ellos van a salir adelante, ¿sí? Yo no quiero hijos que tengan mamitis, ¿sí? Yo no quiero hijos que vayan con sus amigos y digan, ay, mi mamá, mi papá, son lo máximo, no saben. O sea, no, 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 que sean libres, que sean autónomos, que resuelvan, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el sentido de esta frase. Y bueno, resalto ahí las palabras formar y educar porque son diferentes, ¿sí? Cuando hablo de educar es como lo exterior, ¿no? Te educan en el colegio, ¿no? Pórtate bien, este, sea amable, haz tu tarea, aprende matemáticas, no sé, eso es educar. Y formar es irte ya más al corazón, a los valores, ¿sí? Entonces, los papás tenemos que hacer las dos cosas. El colegio es solamente un complemento, ¿no? Entonces, yo elijo el mejor colegio, el que yo considere más apto, ese lo elijo confiando en que me ayuden a formar y educar a mis hijos. Pero, yo no puedo dejarles a ellos la responsabilidad. La responsabilidad es mía. Yo, yo mamá, yo papá, soy la más interesada en que mis hijos estén formados. Entonces, a lo mejor me enoja que no les enseñen valores en el colegio, me enoja que tengan una maestra que no es buena maestra, que no les están enseñando bien inglés, me pueden enojar muchas cosas, ¿sí? Pero al final, 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 yo soy la responsable. Y si aquello que no me gusta del colegio de verdad es algo de peso, pues entonces cámbialo de colegio, ¿sí? O si no, tú en casa haz esa tarea que el colegio no está haciendo, ¿sí? Reforza la educación en casa, ¿sí? Bueno, entonces, el formar se va más hacia el corazón, ¿no? En los colegios hablan de valores y tratan de inculcarlos, pero a mi papá me toca hacer que esos valores, esa formación que yo estoy inculcando en mis hijos realmente la vivan, la hagan suyo, ¿sí? Y sí, en los colegios hacen su esfuerzo, pero a mí me toca ver la integridad del hijo, ¿sí? Que esté aseado por fuera, que por dentro tenga una mente limpia, un corazón dispuesto a ayudar, un corazón generoso, todo eso lo ven los papás y los papás somos los que mejor conocemos a los hijos, ¿sí? Entonces, por eso, esto de formar y educar es lo que yo como padre tengo que hacer. ¿La que sí? Esta frase me gusta mucho porque dice la crianza tiene caducidad. No sé si lo habían ustedes pensado, ¿no? Es una frase fuerte, ¿sí? Porque entonces eso significa que yo puedo educar y formar a mis hijos en un plazo determinado y después de ese plazo pues puedo yo seguirles diciendo cosas, pero ya no sé si me hagan caso, ¿sí? Entonces, ahí puse imágenes de un bebito, unos niños en kinder, unos más crecitos como en primaria, un adolescente, unas jovencitas, tratando de tener imágenes que abarquen toda la edad que tenemos para formar y educar a los hijos. Y aunque eso podría a lo mejor presionarnos o corretearnos, no lo debemos ver así, sino más bien lo debemos ver como que es un plazo de tiempo el que yo tengo para poner todo mi esfuerzo, toda mi dedicación para hacerlo lo mejor que pueda porque entonces en ese tiempo que yo tengo voy a darle todo a mis hijos, ¿sí? Entonces, por eso se refiere a que la crianza tiene caducidad. Cuando los hijos ya no viven en casa porque se fueron a trabajar y ya no están con nosotros o porque se casaron o porque se fueron a estudiar lejos, por cualquier motivo, ellos van a irse con su mochila de valores, ¿sí? Con todo lo que les inculcamos, ellos van a hacer una continuación de nosotros allá donde estén viviendo. Por eso es tan importante que en este tiempo de crianza hagamos nuestro mejor esfuerzo porque entonces eso garantiza que allá en donde estén van a ser autosuficientes, van a resolver los asuntos que se les presenten. Todo ese potencial del que hablábamos que traían de pequeñitos, bueno, desde que eran concebidos, pues en estos momentos en que ya pasaron la etapa de la juventud es cuando empiezan a florecer. Y da mucho gusto cuando ves a un hijo ya crecido que empieza a tener logros, ¿no? Y entonces esos logros que van teniendo pues son como un agradecimiento para ti, ¿no? Como una flor para ti en la satisfacción de que ese tiempo que le invertiste en educarlos pues ya empieza a dar frutos, ¿sí? Entonces, ese es el mejor premio que puedes tener, ¿sí? Entonces, bueno, la crianza tiene caducidad. Había una persona que un señor, lo han de conocer, se llama Tomás Melendo, él viene a la OPAE y va a dar muchos cursos y así y él comentaba que él tiene ocho hijos. Entonces, conocía a otro amigo suyo, le decía, oye, Tomás, pues como que a ti los hijos te salieron buenos y Tomás decía, bueno, así como que me salieron buenos, pues no, hay un trabajo atrás, ¿sí? Entonces, si después alguno de ustedes les llega a decir algún conocido, oye, tus hijos te salieron buenos, ustedes podrán contestar, bueno, hay un esfuerzo atrás, no es magia, no es que a mí Dios me premió con hijos buenos, no, 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 hay un trabajo atrás para tener hijos buenos y lo bonito de esto es que yo estoy contribuyendo a la sociedad. Cuando yo, bueno, siempre hemos vivido en tiempos difíciles, siempre hay cosas que uno dice, ay Dios mío, ¿no? Siempre. Entonces, cuando hay momentos en que pensamos así, pues es muy grato poder decir, yo estoy haciendo mi parte positiva en la formación de mis hijos, porque entonces esos hijos van a ser buenos ciudadanos, ¿sí? Entonces, eso es algo muy positivo, buenos padres, buenos hijos y una sociedad mejor, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, cuando hablaba yo de formar y educar, aquí estoy anotando tres objetivos muy importantes, muy importantes. El primero, yo tengo que lograr que mis hijos tengan una conciencia formada, ¿sí? Esto de tener una conciencia formada se refiere a que sepan identificar el bien, la bondad, la belleza, la verdad, lo que es correcto, ¿sí? Entonces, desde que mis hijos son pequeñitos, yo les voy inculcando todos estos conceptos de tal forma que estoy formando su conciencia, porque también existe algo que se llama conciencia deformada y son aquellas personas que nunca tuvieron formación y entonces no saben que está bien y que está mal, y yo necesito que mis hijos sepan bien qué está bien, qué está mal, pero porque yo se los voy a formar en cuanto a lo que es correcto, en cuanto a lo que es la verdad, no en cuanto a lo que el mundo dice o en cuanto a lo que la mayoría hace, ¿sí? Porque de repente está de moda empujarse y entonces como todo mundo se empuja, ya es un bien. no, no es así, ¿sí? Entonces, si mis hijos tienen una conciencia formada, entenderán que el empujarse, aunque todo mundo lo haga, no está bien, entonces yo no empujo ni dejo que me empujen, ¿sí? Por dar un ejemplo, pero así hay muchas cosas que en la sociedad se viven que se empiezan a ver como comunes y entonces como lo veo común resulta que ya me voy acostumbrando y entonces pues está bien y no, no es así. Entonces, la conciencia formada es importantísima, que nuestros hijos sepan cuál es el bien, cuál es la verdad, qué es lo bueno, qué es lo bello, ¿sí? Qué es lo correcto y cómo le hago para saber yo cómo formarme mi conciencia. Pues bueno, yo también tengo que estar formada, ¿no? Y entonces cuando tengamos dudas pues hay que recurrir a alguien que sabemos que tiene cierta estatura para formarnos. Los sacerdotes son personas muy bien formadas, tienen muchos estudios y pueden orientar, ¿no? O otras personas que conozcan. Siempre cerca de nosotros hay alguien que le sabe, ¿no? Entonces, cuando tengamos dudas sobre algo, acercarnos a alguna persona que sepa, que nos dé confianza y le preguntamos al respecto de ciertos temas, ¿sí? Después viene que los papás debemos esmerarnos y tener cuidado que nuestros hijos tengan un proyecto y un sentido de vida. Es muy triste ver cómo al día de hoy están aumentando los suicidios, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con una persona que se quita la vida? Pues no tiene deseos de vivir, eso es lo que pasa, ¿sí? No tiene sentido de vida y entonces cortaron con la novia o con el novio y entonces ya no vale nada mi vida y termino con ella, ¿sí? Y así se podrían mencionar muchos ejemplos de las razones que tiene el suicida para quitarse la vida y en el fondo está una falta de sentido de vida. Entonces, yo debo de buscar en mis hijos que sí tengan un ¿qué sigue después de esto? Estoy estudiando la primaria, ¿qué sigue después? Ah, pues la secundaria. ¿Y qué sigue después de la secundaria? Pues la preparatoria y después, pues a ver si sigues estudiando o si no, empiezas a trabajar, pero un ¿qué sigue después? ¿no? Y cuando tenga 20, 25, 30 años, pues a lo mejor puedo tener familia y casarme. Entonces es así, ver a futuro, ¿no? Y hablar bien de aquello que está por venir para que entonces a los hijos se les antoje, ¿sí? Si yo como mamá o papá me quejo de mi paternidad o del trabajo o me estoy quejando de lo que sea, pues mis hijos no van a querer ser como lo que yo hago porque pues les estoy demostrando que es aburridísimo, ¿no? El otro día escuchaba a una amiga que su mamá siempre se quejaba del quehacer de la casa, ¿no? Y esta amiga en sus adentros, mientras la mamá se quejaba, esta amiga decía en sus adentros, pues ¿para qué te casaste? ¿No? Y tenía razón, si la mamá todo el tiempo se estaba quejando de que hay muchos trastes, porque aparte esta señora tuvo muchos hijos, muchos trastes y mucha ropa que lavar y ¡ay, qué va a hacer de comida! Pues bueno, si se está quejando, pues lógico, la hija así pensaba, ¿no? ¿Para qué te casaste si te va a molestar todo lo que tienes que hacer? Es normal que nos cansemos de ocupaciones del día a día, sí, es normal, pero no te quejes todo el día y todo el tiempo, de repente sí, somos humanos, nos cansamos, pero que no sea una costumbre, un hábito, ¿sí? Entonces, muy importante que tengan mis hijos un proyecto y un sentido de vida y eso también tiene que ver conmigo, encontrar el para qué, ¿para qué hago esto? ¿Sí? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué juego con mis hijos? ¿Para qué vamos a ver un museo? ¿Sí? O sea, cuando le encontramos sentido a las cosas con el para qué, bueno, hasta una enfermedad, ¿para qué esta enfermedad? Siempre salen cosas positivas de lo que hacemos, entonces le estamos dando otro enfoque, ¿sí? Y después el tercer punto que suena un poco confuso y dice que los hijos hagan suyos tanto la conciencia formada como el proyecto y sentido de vida, ¿sí? Entonces, si yo le inculpo a mi hijo lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es el bien, lo que es lo correcto, a lo mejor a mí me contesta, sí mamá, sí papá, pero yo quiero ir más allá y quiero que mis hijos esto que les estoy diciendo lo asimilen, lo entiendan y se lo queden. De tal forma que cuando vayan creciendo, si llega un momento en que les toca tomar una decisión respecto a algo que es incorrecto, ellos, como tienen su conciencia formada, puedan decir no, ¿sí? por ejemplo, vamos a hablar de las adicciones, yo le explico a mi hijo por qué no son buenas las adicciones y todo, ¿no? Y entonces yo esperaría que mi hijo lo entienda, lo razone, lo capte, lo haga suyo para que cuando esté con los amigos y venga un ofrecimiento de droga o algo así, mi hijo se acuerde de lo que yo le dije, lo haya entendido, lo haya asimilado, lo tenga bien en el corazón y sea capaz de decir no, ¿sí? Eso es lo que yo quiero porque yo no voy a estar todo el tiempo con mis hijos, ¿sí? Y hablando de adicciones, yo empiezo a formar a mis hijos en las no adicciones desde que son chiquitos, yo a mi hijo pequeño no le voy a decir que no consuma drogas, que no consuma alcohol porque pues a lo mejor usted no sabe a qué se le refiere, ¿no? Pero lo que sí está haciendo mi hijo a lo mejor de seis años es pasarse jugando videojuegos las tardes y el fin de semana a varias horas, ¿sí? Y yo, tranquila porque la verdad no me molesta, mientras mi hijo está jugando videojuegos yo hago el quehacer, no tengo quien me distraiga, no tengo quien me haga patitas, no tengo quien vaya al refrigerador y saque cosas que yo ya limpie y ya escombré, entonces es comodísimo, ¿no? Bueno, hasta puedo chatear, pues sí, es comodísimo, pero no está bien porque entonces mi hijo pequeñito de seis años no está teniendo autocontrol y entonces está jugando en un juego inofensivo porque a lo mejor es cierto, el videojuego que está jugando está muy tranquilo, es de cochecitos y no pasa nada, pero no está formando el autocontrol. Entonces, ese chiquito de seis años que no se puede controlar a sí mismo va a ir creciendo y cuando se le presente una posible adicción, pues no puede decir que no porque no se le formó desde chiquito. Entonces, se dan cuenta cómo para educar en lo grande hay que empezar desde lo chiquito, ¿sí? Entonces, bueno, son así ejemplos que voy dando para que veamos la importancia que desde pequeños les eduquemos en esta conciencia formada, proyecto y sentido de vida en todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Y esto de hacer suyo ambos es importantísimo. Los valores en los que yo lo formé, que los haga suyos, ¿sí? Que los haga suyos. Sí, la que sigue. Bueno, se acuerdan que entre los puntos importantes que puse fue llevarlos a Dios, amarlos, formarlos y educarlos y alertarlos y cuidarlos de los peligros. Ese fue el cuarto punto. Entonces, en este cuarto punto de alertarlos es esta filmina. Conceptos que el mundo promueve para manipular al hombre. Entonces, esos peligros yo en mi casa los puedo controlar. Ya saben, la estufa que tiene seguro las manijas de tal forma que aunque mi hijo vaya y la mueva no pasa nada o le voy a poner a los contactos esos taponcitos para que mi hijo no meta los dedos. No, entonces yo en mi casa tengo todo bajo control. ¿Pero qué pasa afuera de mi casa? Bueno, y es más, tengo todo bajo control excepto el internet. ¿Sí? Excepto el internet. Pero bueno, ahorita pasaremos a hablar de eso. Pero bueno, fuera de mi casa hay otro tipo de peligros. ¿Sí? Entonces, pues aquí están más o menos enumerados. El primero es ¿qué mensajes está dando el mundo hoy para manipular a la persona? ¿Sí? Pues bueno, cuando utilizan la palabra manipular es algo que no es positivo porque una persona que manipula recurre al engaño, a utilizar palabras bonitas para que tú hagas lo que ellos quieren que hagas. ¿Sí? Entonces te están engañando. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabras bonitas utiliza el mundo para que la persona y aquí también entramos nosotros, aquí no hay edades, para que todos los hombres caigamos y hagamos lo que ellos quieren? Pues el primero es presentar las cosas, presentar las cosas de tal forma que el hombre busque lo fácil, lo cómodo, lo inmediato y lo placentero. Díganme si no. ¿Ves cualquier comercial? ¿No? Y te están anunciando esto. Algo fácil, algo cómodo, algo inmediato, algo placentero. ¿Por qué surgió Uber Eats y Rappi y todos ellos? Porque satisfacen eso. Yo estoy en mi casa muy a gusto, se me antoja un cenar, qué flojera bajar a prepararme una quesadilla. Ay, no. Mejor cojo mi celular que está a la mano ahí cerquita. Bueno, puede ser que ni siquiera me tenga yo que levantar de mi asiento, cojo mi celular, rápidamente busco que se me antoja, lo pido, claro, me va a costar dos veces más de lo que pago si fuera yo a comprar. Pero bueno, olvidémonos del costo. Pero entonces es algo que es fácil, cómodo, inmediato y placentero. Yo como adulto podría decir, bueno, no importa, ya trabajé todo el día, estoy cansado, no me merezco pedir mi pizza. Sí, está bien, está bien, ¿no? Y con los hijos, pues sí, de repente también, no pasa nada. Pero yo lo que quiero que identifiquemos es estas cuatro características, porque la forma de contrarrestarlas es no caer, ¿sí? Esa es la forma de contrarrestar. Entonces, si yo voy caminando con mi hijo que acabamos de salir del colegio y viene muerto de sed, ay, tengo sed, tengo sed, hace mucho calor, es verdad, ya está haciendo un calor fuerte, ¿no? Hay una tiendita en la esquina, pero de ahí ya nos vamos a la casa y a lo mejor a la casa tardo 20 minutos en llegar. Entonces, lo educo y le digo, espérate a que lleguemos a la casa. La botellita me costará 5 o 7 pesos, no es tanto, pero aquí no me importa el costo. Lo que yo quiero educar a mi hijo es que no se acostumbre a lo fácil, lo cómodo y lo inmediato, ¿sí? Que no se acostumbre, sino que tenga tolerancia a la frustración, que se haga fuerte, ¿sí? Que se espere, ¿sí? Y que aprenda que no, abrir la boca y es, ya, aquí está. No, no. Entonces, yo cuando eran mis hijos más pequeños, al propósito los hacía esperar, ¿no? Llegábamos a la casa, yo procuraba tener ya lo de la comida lista y si alguno de mis hijos llegaba así de que, ya, me muero de hambre, ya, ya quiero comer, yo al propósito le decía, sí, espérame, me falta terminar de hacer la ensalada y ya estaba hecho, pero al propósito le decía, espérate, ¿no? Con esta intención. Entonces, ustedes hagan lo mismo, ¿no? Aunque ya tengan así todo organizado, espérate, ¿no? Entonces, estamos ayudando a que estos mensajes en los que el mundo nos envía, nosotros no caemos, ¿sí? Y a veces aquí es cuando aparece el sacrificio, volvemos a lo mismo, voy a pedir, voy a encargar algo de comida, ¿no? Para cenar cualquier día. Pues a lo mejor yo tengo muchas ganas, pero si sé que mis hijos se están acostumbrando a eso, pues me aguanto mis ganas y no lo pido, ¿sí? Para que mis hijos no se acostumbren. Y a lo mejor lo pido una vez al mes, ¿no? Bueno, está bien, una vez al mes, pero no diario, bueno, cada quien sabrá, ¿sí? Pero a eso me refiero, cada quien vaya viendo en su interior, en su vida familiar, qué hacer para que nuestros hijos no se acostumbren a lo fácil, no se acostumbren a lo cómodo, no se acostumbren a lo inmediato ni a lo placentero, sino que también experimenten un poquito las carencias. Yo me acuerdo que uno de mis hijos tenía la costumbre, todavía la tiene un poco, pero sí la quitas, de llegar y acostarse en el sillón para ver la televisión. Entonces yo pasaba y le decía, no, 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 enderésate, ay, estoy muy cansado, sí, sí, pero enderésate. Entonces, bueno, gracias a Dios no es un hijo flojo, pero aquí a lo que voy es la mirada de los papás en donde, cuando veamos que nuestros hijos se están acomodando mucho, no, pues de repente despabilarlos, no, yo también voy a sentarlas, me hueco, no, cositas así pequeñitas, pero para que nuestros hijos se acostumbren, pedirles ayuda, porque después somos mujer maravilla, superpapá y todo lo podemos hacer y la verdad sí lo podemos hacer, sí es cierto que lo podemos hacer, pero por nuestros hijos, para educarlos y formarlos, a veces yo tengo que hacerme la que no puedo, sí, entonces, ayúdame, pon la mesa, prepara el agua, mete el garrafón, tiende la ropa, saca la basura, según la edad de cada hijo, sí, entonces, es que me dan ansias que la recámara esté botada y por eso yo la escombro, bueno, sigue la escombrando, pero entonces tu hijo está cayendo en regresar a casa y no levantar nada porque pues todo se lo hace, sí, entonces, cuando entendemos que estamos luchando contra esto, pues es más fácil que no permitamos que nuestros hijos caigan, y otra cosa importante en esto de la formación y educación, cuando yo tengo claro lo que quiero conseguir, no tengo problema para lograr que sea, sí, cuando yo lo tengo claro, ahí me pasaba después que a la hora de educar a mis hijos, estaba yo convencida de lo que quería yo lograr y no falté el berrinche, el berrinche, pero yo tenía tan claro lo que quería lograr que no me importaba el berrinche, así patalearan, gritaran, es molesto cuando están haciendo berrinche, o sea, hay momentos en que si sigue, hasta tú piensas, híjole, si sigue gritando cinco minutos más voy a ceder, ¿a poco no? Entonces, son esos momentos en que dices, no, porque mi meta que quiero alcanzar es tan alta que no me importa el berrinche y no me importa que aquí junto esté mi amiga y que se esté dando cuenta que mi hijo se está luciendo, pero no me importa, es más importante para mí el amor que le tengo a mi hijo y en lo que lo quiero formar que no me importa, ¿sí? En una ocasión llegué a mis hijos a nadar y yo les dije, ya, ya hay que irse, vamos, y como eran cuatro, pues claro, tres salieron muy bien y uno de ellos no salía del chapoteadero y entonces yo le dije, ya, ya salte y yo me acercaba y se iba para allá y así me estaba haciendo cansada, ¿no? Entonces, pues yo le dije, pues tienes tiempo hasta que termines de arreglar a tus hermanos, entonces yo arreglaba a los hermanos y este ahí seguía. En esos momentos yo pensaba, ¿cómo le voy a hacer? Porque la que tengo que ganar soy yo, muy importante, los papás somos los que tenemos que ganar, ¿sí? Entonces dije, pues ni modo, me voy a tener que meter por él. Gracias a Dios traía yo pantalones, entonces me los remangué y me metí al chapoteadero y los saqué. Como ya no daba tiempo de vestirlo porque ya había que irse, pues nada más le emprendí la toalla y le dije, pues así te vas y entonces me lo llevé, lo subí al coche pero pues no se podía sentar en el asiento porque lo iba a mojar y iba a oler a humedad. Entonces, en el coche pero en el tapetito, ¿no? No me lo volvió a hacer, no me lo volvió a hacer, ¿sí? Ni me enojé, ni le grité, ni el rollo, no, 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 así tan tranquila, vamos, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ser firme con los hijos, ¿no? Porque lo que a uno le interesa y lo que uno tiene claro es lo que quieres formar. Entonces, si tú lo tienes claro, hasta pensando en los hijos adolescentes que te piden un permiso para una fiesta, si tú sabes que es no porque salió mal en calificaciones, porque se portó mal en la fiesta anterior, por la razón que tú quieras, por más que te quiera convencer y te haga la llorona, tú no, es no porque sabes por qué es no, estás convencida de ese no y cuando no estás convencida entonces mejor no digas nada, ¿sí? Porque cuando los papás hacemos promesas o castigos por anticipado y no los cumplimos, nuestro prestigio baja, ¿sí? Entonces los papás debemos buscar tomar decisiones que mantengamos porque eso nos da prestigio y el prestigio se gana, no vamos a la tienda a comprar cinco pesos de prestigio, no, ese se gana y se gana con tus acciones, ¿sí? Bueno, entonces hablábamos de lo fácil, lo cómodo, lo inmediato y lo placentero. Después, otro punto es el sentimiento por arriba del pensamiento. El mundo de hoy no quiere que pienses, no quiere que pienses, lo único que quiere es que sientas, ¿sí? Entonces, si sientes bonito, pues te lo mereces, claro, sí, hazlo, sientes bonito, eso es lo que cuenta, pero el pensamiento anulado. Entonces, si tú empiezas a razonar que te puede hacer daño, que aquí, que allá, eso el mundo no lo quiere, pero entonces aquí estamos los papás, porque en esto de conciencia formada es cuando yo a mis hijos los formo para que aunque el mundo les mande el mensaje de siente, si sientes bonito, está bien, pero ellos ya tienen una conciencia formada, entonces van a decir, no, no le entro porque eso me hace daño, porque eso no me conviene, ¿sí? Entonces, esto del sentimiento por arriba del pensamiento es el mensaje del mundo, pero yo estoy formando en conciencia formada y entonces mis hijos que piensen, que razonen, que no se dejen engañar, ¿sí? Y hasta para pensar hay que saber pensar, ¿sí? ¿Cómo se educa la inteligencia? Bueno, la inteligencia, así como hay alimento chatarra que entra por la boca, ¿no? También hay alimento chatarra que entra por los ojos, por los oídos, ¿sí? ¿Cuál es ese alimento chatarra? Pues aquellas cosas que no me hacen bien, ¿sí? Ir al cine y ver una película chatarra, aquella que entras y sales y en lugar de salir nutrido porque tuvo mensaje la película y aprendiste y así, sales así como, ay no, o sea, con un mal sabor de boca, no, no te gustó, ¿sí? O lo que después se ve en internet o igual música que no te nutre, entonces nos vamos volviendo selectivos y trato de que lo que entre a mi cerebro, a mi pensamiento, no sea alimento chatarra, ¿sí? Y entonces de esa forma voy logrando que mi pensamiento, y hacer pensar a los hijos, hacer pensar a los hijos, porque de repente mi esposo tiende mucho a decir, no te creas todo lo que lees, no te creas todo lo que te dicen, entonces si alguien te llega a ti con un chisme o leíste o el encabezado de un periódico y así como que te escandaliza un poco, no te quedes con eso, lee el artículo completo, porque a veces pasa que los títulos están hechos para llamar la atención y ya que lees todo el artículo te das cuenta que no era como decía él, como lo que tú te imaginaste leer en el encabezado, ¿no? Entonces, buscar qué fuente es la correcta, cuál es la que dice la verdad y cuestionar a los hijos, ¿no? De repente los hijos llegan, ay mamá, ¿qué crees? Y te cuentan alguna anécdota y tú dices, ay será, pues puede ser, pero oye, ¿y quién te lo dijo? ¿Qué tan cierto será? Entonces, la recomendación es, bueno, esto es algo delicado, no lo cuentes con nadie, a esperar a ver si es cierto o no, porque de repente hay comentarios muy fuertes, así de que, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de mi amiga fulanita? Pues, ¿qué crees que va a tener bebé? O sea, cosas así de ese tipo que sí podrías decir, ay Dios mío, bueno, no lo digas a nadie y entonces estás educando a tu hijo en el no chisme, ¿sí? En el no caer, en el hablar de las personas, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo todo el tiempo estamos formando en casa, ¿sí? Bueno, después viene otro mensaje, otra cosa que quiere el mundo y es sacar a Dios del corazón de los otros, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que nos mandan, los mensajes que recibimos, bueno, por todos lados es, tú no necesitas, bueno, ni siquiera mencionar a Dios, tú eres capaz, tú todo lo puedes, ¿no? Los mensajes estos del New Age, ¿no? Quédate a solas contigo mismo, respira profundo, el universo tiene algo planeado para ti y cosas de esas, ¿no? Vemos muchos lugares donde se promueve la yoga, se promueve la meditación, ¿sí? Entonces, pues todo eso es contrario a la doctrina cristiana, ¿sí? Y entonces, el mundo colabora para que entonces saquen a Dios del corazón de los otros. Y cuando una persona no tiene a Dios consigo, pues es muy fácil que vaya tomando decisiones inapropiadas. No es una regla. Hay gente que no es creyente y que es una buena persona, o sea, que no es una regla. Pero digamos que la persona es más cercana a que se desvíe si no está cerca de Dios, ¿sí? Y después viene otro punto que es la ideología de género, que es un término que al día de hoy creo que ya se ha escuchado mucho, ¿no? Y este término nos hace ruido, primero, la palabra ideología. Cuando nosotros escuchemos la palabra ideología, ya desde ahí ya tenemos que ponernos alerta. Porque una ideología es una creencia cualquiera que alguien, alguien quiere que los demás también la tengan, ¿sí? No tiene bases científicas. Entonces, cuando yo escucho ideología de cualquier cosa, ya tengo que poner así como todos mis sentidos para ver, a ver, explícamelo bien a ver de qué se trata, ¿sí? Entonces, ya de ahí esta frase ideología de género ya tiene que ponerme en alerta, ¿sí? Y después, ¿por qué de género? Si lo que yo conocía es que hay dos sexos, sexo masculino y sexo femenino. Bueno, pues utilizan la palabra género porque a veces ellos saben que el ser humano se sabe ignorante porque la verdad es que todos sabemos que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, no sabemos, no sabemos ignorantes y entonces a veces cuando nos hablan de algo para sentirme que yo sí sé, pues entonces empiezo a comprar esa idea que me venden, ¿sí? Entonces ponen ideología de género y esta ideología lo que está promoviendo es que las personas deben decidir qué quieren ser, hombre, mujer, animal, plantita, un día hombre, al otro día mujer, o sea, como tú quieras, como tú te sientas. Volvemos otra vez a lo mismo, sentir, no pensar, sentir, ¿sí? Ese es el mensaje que están mandando. Entonces, pues yo lo que pienso sobre esto es, pues bueno, si los papás en casa estamos formando y conocemos esto y educamos y formamos a nuestros hijos para que lo conozcan y con esa conciencia formada no lo sigan, pues entonces los gobiernos que lo apoyan que digan lo que quieran. Sin embargo, hay personas que no conocen de esto y pues son vulnerables de conocer. Pero bueno, nosotros hoy y seguramente ustedes ya conocían este término, entonces lo pongo para que veamos cómo es otra cosa que el mundo está vendiendo al hombre para manipularlo. Ese es el objetivo, ¿sí? El que sigue, Humberto. Bueno, aquí puse una tabla muy importante, se llama límites importantes. Hay muchos tipos de límites y todo, pero creo que este es muy revelador, ¿sí? Comenzamos. Es un poco referente a los videojuegos, a las tabletas, a las pantallas y todo eso, ¿sí? Bueno, antes de que el niño tenga tres años, no hay que darle tablets, tablets ni celulares ni nada, ¿sí? Porque en esa edad el niño, cuando toma las tablets, pues entonces hace esto, ¿no? Y en esa edad el niño necesita hacer la pinza. Entonces, si yo a mi hijo le doy lo fácil, lo cómodo, lo inmediato, lo placentero, que sería una tablet, pues cuando esté en el colegio y le enseñen a hacer la pinza, a coger bien el lápiz, pues no lo va a querer hacer, porque eso está difícil, eso me cuesta, no lo va a querer hacer. Entonces, nada de tablets ni nada por el estilo a un niño de tres años, que tiene menos de tres años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? que muchas veces los papás le dan a los hijos estos artefactos para que se entretengan, ¿no? Para que no se aburran. ¿Qué tiene de malo que el niño se aburra? Los grandes inventos, los grandes descubrimientos han surgido de gente aburrida, ¿sí? Entonces, si mi hijo se aburre, ¿qué se aburra? ¿Qué se aburra? Si yo estoy en una reunión y como mi hijo ya empezó a estar inquieto, me tengo que ir antes, pues bueno, me voy antes, pero primero está mi hijo, ¿sí? Aunque yo me tenga que sacrificar y no estar en esa reunión tan agradable que me lo estaba yo pasando, pues ni más, a lo mejor mi hijo ya me aguantó un tiempecito, porque no se trata de que el niño llore y allá me voy, ¿no? Aguántate, aguántate, y ya cuando no se puede, pues ya mi madre, ya me tengo que ir, ¿sí? Pero entonces, el niño aprende a controlar su frustración y yo también me adueño de mi papel de formador y no abuso de mi hijo, ¿no? Que ya lleva a lo mejor dos horas y yo aguántate, aguántate, pues también, hay límites, ¿sí? Bueno, antes de los seis años, no videojuegos. Cuando el niño va al kinder, empieza a desarrollar lo que es su fantasía, ¿no? Es la época de los cuentos, de las princesas, de los dragones, y entonces, el niño aprende mucho a través de la fantasía. Y entonces, cuando un niño, antes de los seis años, empieza a jugar con videojuegos, pues esa fantasía la pierde, ¿sí? Y entonces, el ser humano, así como yo les decía que el ser humano trae dentro todo lo necesario para resplandecer, para brillar y sacar todo su potencial, no lo va a sacar de inmediato, sino que lo va a ir sacando a lo largo de su vida. Y entonces, Dios es muy sabio porque en cada etapa le va dando a la persona lo que necesita para crecer, ¿sí? Entonces, en la etapa del kinder, el niño necesita concentrarse en las actividades del kinder, como son los cuentos, las representaciones, el vestirme de abeja porque es la fiesta de la primavera, todo eso es parte de las vivencias del kinder, ¿sí? Pero si yo a mi niño que está en kinder ya le empiezo a dar videojuegos, pues por supuesto que va a preferir jugar con el videojuego que estar bailando a la abejita, ¿no? O me tocó ser a mí el solecito y tengo que ser... Se van volviendo niños flojos, ¿sí? Su imaginación se ve disminuida y eso tendrá consecuencias a futuro. Ahí no. Yo como papá, mamá no me voy a dar cuenta en ese momento. Me voy a dar cuenta tiempo después. Pero ¿se dan cuenta cómo todo tiene su razón de ser? Entonces, no videojuegos. ¿Qué me hace el berrinche? ¿Qué aquí, qué allá? ¿Qué lo hago? ¿Qué va a ir con un amiguito en el que yo sé que va a jugar videojuegos? Bueno, pues a lo mejor lo recojo a las cuatro para que entonces si juega, no juegue así. Juegue así. Juegue menos tiempo. ¿Sí? Bueno, antes de los nueve años, no internet sin la compañía de un adulto. Bien sabemos que el internet es bueno, tiene cosas positivas, pero también puede tener cosas que le quiten al niño su inocencia. ¿Sí? Y es muy triste ver que un niño pequeñito ya empiece a ver cosas que a su edad no tiene la madurez para mí. ¿Sí? Entonces, ya los colegios empiezan a dejar tareas en donde hay que usar internet. Entonces, yo estoy junto y que mi hijo haga la tarea. Pero solito, no. En el internet, para quien quiera, hay algunos, hay unos filtros que te ayudan para que aunque tú no estés, si tu hijo enciende la computadora, no puede haber sitios inapropiados. ¿Sí? Entonces, bueno, esos filtros se pueden bajar de la red. Quienes le saben a la computadora y a la tecnología, pues, bien sabrían cómo hacer esto. Ese no es mi fuerte. ¿Sí? Bueno, antes de los 12 años, ni Facebook ni celular. En el Facebook y en el celular empiezan a darse conversaciones con gente desconocida. ¿Sí? Y entonces, un niño de 12 años que digamos que es un preadolescente está ansioso de tener amigos. Entonces, aunque yo le diga, no le digas sí a todas las personas que te pidan tu amistad si no los conoces, pues, a un niño de 12 años te va a decir, sí, mamá, no te preocupes, no lo haces. ¿Sí? Es como llevar a un niño a la dulcería y decirle que coja solo un dulce. Tú te vayas y le dices, pero coja solo uno, ahorita vengo. Cuando regreses, el niño no tiene uno, tiene cinco más. ¿Sí? Entonces, ni Facebook ni celular antes de los 12 años. Aquellos papás que falsifican la fecha de nacimiento para que a su hijo lo acepten, pues, está mal porque aparte ya le estás enseñando a los hijos a hacer trampa, ¿no? A recurrir a la mentira para lograr algo. Entonces, por donde se vea, no está bien. ¿Sí? Antes de los 15 años, ni novio, ni novio. O sea, dependiendo si eres niño o niña, ¿verdad? El contrario. Ni novio, ni novia. Está mal que tenga que hacer estas aclaraciones, pero al día de hoy hay que hacerlas, ¿no? Tiempo atrás era obvio, pero al día de hoy hay que aclarar, ¿no? Bueno, ni novio ni novia, a los 15 años la hormona está desatada. Entonces, un niño de esta edad no mide, entonces empiezan con el abrazo, el abrazo, el abrazo, y bueno, se pueden seguir, ¿no? Entonces, no tiene el autocontrol, entonces lo mejor que es antes de que tengas 15 años, no, no, estudia. A esa edad la obligación de los hijos es estudiar. Ya habrá tiempo para tener un novio o novia, ya habrá tiempo, ¿sí? No es que no vayas a tener, pero hoy no, ¿sí? Antes de los 21 no alcohol, la verdad es que aquí los hijos desobedecen un poco, pero si tú les das permiso desde antes, pues entonces el hijo en lugar de tomarse una se puede tomar tres o más porque ya le diste permiso, pero si tú le dices, mira, mi hijo, antes de los 21 tu cerebro no está desarrollado, entonces tus neuronas apenas se están formando, si tú les metes alcohol, pues las neuronas se alocan y ya no crecen, ya no se desarrollan como deberían y yo no quiero un niño tonto o niño o niña, yo quiero un niño, una niña inteligente, entonces no tomes, espérate a que tengas 21 años, sí, ay mamá, te hacen cara, sí, ay mamá, se van y llegan a la fiesta, están los amigos ahí con su cerveza o con el pomo o como le llame, ¿no? Es muy probable que tu hijo sí tome, pero como tú le dijiste que no, va a tomar poquito, ¿no? Y si llegara a suceder que sí se pasó y lo recoges y está mal, pues bueno, ya vendrá aquí la consecuencia y que tú como padre analices qué pasó, porque mi hijo se le pasó la mano y entonces, esto es muy importante para los papás, necesitamos aprender de lo que sucede, o sea, no voy a tirar la toalla, no voy a sentarme a llorar y a hacer el drama, qué mala madre fui, mi hijo apenas tiene 18 y ya se emborrachó y bueno, de momento, en la sorpresa está bien, llora lo que quieras, pero después ya te limpias, te levantas y reflexionas, ¿qué hice mal para que sucediera? Ah, lo que hice mal es que lo dejé cinco horas en la fiesta, ah, bueno, entonces, aprendizaje, cinco horas ya no, tres nada más, cinco no, solo tres, ay, es que se fue a dormir a casa de no sé quién y bueno, ah, entonces ya no, ya no se va a dormir a casa de nadie y así empiezas tú a revisar qué aspectos contribuyeron a que sucediera, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vas a hacer de aquí en adelante? Porque esas deducciones que tú sacaste, pues hay que llevarlas a la práctica, ¿no? De entrada no vas a ir a varias fiestas, bueno, ¿qué vas a decir? Lo que puedas cumplir. Si yo le digo, no vas a ir a ninguna fiesta durante seis meses, ¿lo voy a poder cumplir? Habrá quien si pueda, pero si no, no le digas eso. Sí, sí, exactamente, seis meses es y un niño de 18 años que son fiestas constantes, no vas a poder cumplir, pero si le dices un mes, a lo mejor ahí sí, cada quien, esto es cada quien, pero entonces tú pones la consecuencia que sabes que va a cumplir, que tu hijo se va a dar cuenta que toda acción tiene una reacción, ¿sí? Y que tú vas a cambiar las reglas de la casa. Si antes tú lo llevabas a la fiesta y tiempo libre y me hablas cuando ya estés listo, ahora no, te llevo a las nueve, tres horas, nueve, diez, once, doce, a las doce te recojo. Ay, maca, es temprano. Bueno, está bien, entonces llegas a las diez, a las diez y te recojo a la una, ¿sí? O sea, así va uno negociando, ¿sí? Bueno, eso es con respecto al alcohol. Las drogas, las drogas nunca, nunca, bueno, ni la marihuana. Uno de mis hijos es así como muy retador, ya sabes, el que te pone, el que te lleva a la contraria, ¿no? Entonces, cuando empezó a hacerse esto de la marihuana, que si se aprobaba, que si no, pues él la empezaba a defender, ¿no? Y entonces, como padre, dices, ay, Dios mío, ¿qué le contesto? Para eso sirve el internet, te vas a internet, investigas, preguntas, te preparas, y ya que tengas los argumentos, debates con él. A ver, ¿por qué la marihuana así? Pues por esto y por lo otro. Y entonces tú le contestas, pues no por esto y por lo otro, ¿sí? Entonces, pues le contestas, ¿no? Y entonces, en esto de drogas es ninguna droga, incluyendo la marihuana, porque la marihuana es la, bueno, es más, el cigarro es el, el, bueno, el cigarro se aprende, hay gente que sí le gusta fumar, y bueno, se ha vuelto algo aceptado por los socios, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el cigarro ya está. Sin embargo, el cigarro va siendo el primero que hace el caminito para lo que le sigue, que puede ser alcohol y drogas. Hay muchos que se quedan solo en el cigarro y ya, y quien fuma te dirá, no, pues no llegas a nada. Pues sí, pues sí, pero a tu hijo, que es al que más quieres, ¿no? Pues tú tratarás de decirle, el cigarro también vete con cuidado, mejor no, espérate, espérate, ¿no? O no lo hagas porque tus amigos lo hacen. ¿Sí? Fuma cuando tú quieras realmente y para eso necesitas tener cierta edad de madurez. O sea, un chamaquito de 15 años pues lo hace para lucirse, ¿no? Ya más grandes, va pasando el tiempo y a lo mejor de 25 años mi hijo quiere fumar, bueno, ya creció, ya está maduro, ya conoce nuestra forma de pensar, bueno, pues que lo haga, ¿no? le podré yo dar mis recomendaciones, pero pues bueno, ya tiene 25 años. Pero bueno, este, ah, entonces ya no sé por qué me salí, bueno, el cigarro, el alcohol, la marihuana, la marihuana es la primera droga y después de ahí siguen las demás, cocaína, heroína, ¿sí? Entonces, pues quienes defienden la marihuana diciendo que no hace daño, pues no están diciéndonos que es el inicio de una adicción más profunda. ¿Se acuerdan por lo que decíamos que nos está vendiendo el mundo? Lo fácil, lo cómodo de inmediato porque quienes defienden las drogas para uso recreativo, pues es porque te pierdes y te sientes a gusto, ¿no? Entonces vemos cómo lo que el mundo vende es para manipular, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las drogas. Y después, tener relaciones íntimas, pues solo en caso de matrimonio o similar. Pongo similar, porque en la actualidad, pues hay personas que deciden vivir juntos y ya no hay un matrimonio. Pero aquí cuando hablo de similar, me estoy refiriendo a un compromiso serio. A lo mejor hay una pareja que no quiere casarse por la razón que quieran, pero sí es una pareja que sí está comprometida y sí quiere pasar el resto de su vida juntos. Entonces, en ese caso o en un caso de matrimonio, pues hasta ese momento queda intimidad. Antes no. Antes no. Y bueno, en este tema no me sigo porque pues hay pequeños por aquí, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende que esto es cuidar a la persona lo valioso que es y entonces eso tan bonito que Dios hizo para el hombre que se reserve para la persona indicada con la que me voy a comprometer y a construir un proyecto de vida. ¿Sí? Bueno. ¿Seguimos, Humberto? Ahí puso, bueno, ya no lo regreses, pero comento, en la página anterior decía no le prestes tu celular a tus hijos. ¿Sí? Entonces, tu celular es tuyo, es algo muy personal. Entonces, lo que les decía hace rato, que después para que el hijo no se aburra, le doy mi celular para que se entretenga, no lo hago. Si el niño se barrinche, que haga barrinche, pero no prestes tu celular. ¿Sí? Bueno, ¿en qué me voy a apoyar para todo esto que hemos mencionado? Pues bueno, los grandes apoyos están en la familia, en Dios y en el trabajo. Cuando hablo de familia, pues son papá, mamá, hijos. Aquí quiero aclarar que cuando yo hablo de papá y mamá, es posible que los dos no vivan en la misma casa por divorcio, por separación, por cualquier razón. Pero la idea sería que aquellos que ya no viven en la misma casa, por lo menos estén unidos en la educación de los hijos. ¿Sí? O sea, eso sería lo ideal. No es muy fácil que pase porque a veces cuando hay separaciones pues terminan peleados. Pero aquí, por el bien de los hijos, lo correcto sería que por lo menos se hablaran para tratar asuntos de los hijos y que los dos educaran en el mismo sentido. ¿Sí? Bueno, entonces la familia, papá, mamá, hijos y familia extensa los abuelos, los tíos, los primos. Cuando los hijos llegan a la adolescencia es muy importante para ellos el sentido de identidad, de pertenencia. Y entonces cuando ellos saben que así los que viven en su casa no son su única familia sino que hay primos, hay tíos, hay abuelos, pues eso contribuye en su sentido de identidad, de pertenencia. ¿Sí? Entonces, en las familias procuremos que visiten a los abuelos, que conozcan a los tíos, que vean a los primos, que nosotros les hablemos de ellos. Es algo que les ayuda mucho en su formación. ¿Sí? Dios, pues bueno, ya hemos hablado de lo importante que es Dios. El trabajo, pues el trabajo sería lo contrario al ocio. ¿Sí? Entonces, por eso el trabajo es un apoyo, porque cuando una persona está ocupada, pues entonces no se pone a pensar en telarañas y en cosas que no vienen a casa. ¿Sí? Entonces, el trabajo para quien tiene que trabajar o en los hijos sería el estudio. ¿No? Entonces, a eso se refiere trabajo, trabajo y estudio. Y entonces, estas tres cosas que son apoyo, pues hay que cuidarlos y valorarlos. ¿Sí? Porque a veces igual, damos por hecho que tengo familia, damos por hecho que hay trabajo, damos por hecho que vengo a mi misa de los domingos. La verdad es que hay que valorar todo eso, porque hay gente que no tiene familia, hay gente que aunque sea creyente no tiene una iglesia cerca, hay gente que no tiene trabajo o está en un trabajo que es muy demandante. Entonces, nosotros lo que tenemos valoremoslo. ¿Sí? Y después ahí pongo un listado de temores inmediatos o futuros. Lo que a todo papá a veces nos preocupa, ¿sí? Entonces, lo sinteticé en algunos y ahí puse si no estudia, ¿no? El que mi hijo no estudie, que sea flor. Eso es algo que nos inquieta. Bueno, pues aquí hay que formarle hábitos desde lo más pronto que pueda. Si al día de hoy mi hijo ya está crecidito y me está pasando esto de que no estudia, pues entonces tengo que ver por qué no estudia. Hubo un momento en que la SEP hizo el cambio de edades y entonces llega a suceder que el niño está muy pequeño en un grado que le queda grande, ¿sí? Entonces, a lo mejor mi hijo tiene, por decir algo, 13 años y ya está en tercero de secundaria y le cuesta trabajo el estudio. Bueno, a lo mejor es difícil que lo regrese, pero si esa es la situación, entonces yo seré más comprensiva y entenderé que un 8 para él es como si fuera un 10 porque su madurez no es la apropiada para los conocimientos de tercero de secundaria, por dar un ejemplo, ¿sí? Pero eso se puede ir a cualquier grado escolar, ¿sí? O no estudia, pues a lo mejor no está estudiando porque no le entiende, hay una materia que le cuesta trabajo. Bueno, a lo mejor en esa materia necesita refuerzos y clases particulares. Necesitan mis hijos darse cuenta que yo estoy para apoyarlos, no solo para regañarlos, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma lo apoyo para que ese no estudia se convierta en un sí estudia, ¿sí? Y bueno, ahí puse entre comillas un hogar culto, ¿sí? Entonces, en familia tener esa dinámica de ir a museos, ver programas de televisión que sean cultos, no basura, tener libros en casa o ir a una biblioteca. Hay bibliotecas públicas en donde puedes tú ir, leer, ¿no? Y si vas en familia, pues todos leemos. Entonces, a eso me refiero con hogar culto, que tu dinámica de familia promueva la cultura. El poner música clásica. Yo procuraba en las mañanas, hace tiempo que no lo hago, pero yo procuraba en las mañanas poner música clásica mientras se levantaban. Y la verdad es que es bien bonito levantarse con música clásica en específico, ¿no? Porque te va llevando, es como una bienvenida en el día, en donde estás muy a gusto. Si no también esté bien, pues te empiezas a despabilar. Y si estás bien y de buenas, pues la música más contribuye, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con hogar culto. Después viene otro temor que son las amistades nocivas, ¿no? El que mis hijos tengan malo, bueno, amistades que los lleven por otro camino, ¿sí? Eso es algo muy, muy normal. Cuando los hijos se saben queridos en casa, no van a buscar afuera llevarse con cualquier persona porque saben que en casa tienen lo que necesiten, ¿sí? Entonces, eso ayuda. Y también que nosotros desde casa les hablemos de que busquen amistades que coincidan en valores, en interés, no tanto en intereses comunes, sino en valores, que tengan los mismos valores que tú. Entonces, es muy interesante ver cómo los hijos van teniendo amistades con los que coinciden en valores. Y si no coinciden, pues entonces habrá que preguntarles que ese amigo que tienes, ¿por qué te llevas bien con él? Y entonces a lo mejor empiezan a platicar, no, pues es que sabes que le gustan los mismos, el mismo programa que yo veo, él también lo ve. Y entonces platicamos mucho sobre eso. O es que él también juega tazos. Y entonces a la hora del recreo jugamos mucho, ¿sí? Y entonces tú te das cuenta que es una amistad de juego. No es tanto una amistad profunda en donde hablen de valores y así, sino que es una amistad para jugar, ¿sí? Entonces, bueno, ser selectivo en el tipo de amigos, eso es válido, es válido. No es hacerle el feo a nadie, ¿sí? Hay que inculcarles a los hijos que se lleven, que hablen con todos, que saluden a todos, que sean amables, pero ya mi cuate, mi amigo, ahí sí lo escojo, ¿no? Y si hay alguna amistad que te da dudas, pues invítalo a tu casa, que vaya a comer a tu casa, que vaya a jugar, para que tú lo veas. A lo mejor tienes un concepto del niño o de la niña y en la realidad es una buena persona. Entonces, pues es una manera, ¿sí? Bueno, después vienen redes sociales, internet, más adelante voy a hablar de eso, si me da tiempo. ¿Hasta qué hora tengo? Porque creo que ya me estoy súper alargando, ¿verdad? ¿Hasta qué hora tengo? ¿Me sigo? Bueno. ¿Me sigo? Porque ya son las manos. No se quedan terminadas las otras pláticas. Pero bueno. Ah, bueno, entonces todavía tengo unos minutos. Bueno, este, después viene el bullying, ¿sí? Yo escribí un libro que se llama El niño con dificultad para socializar, que bueno, ahí en la entrada traje unos cuantos por si a alguien le interesa. Y bueno, ese libro lo escribí porque pues cuando una persona es débil, ¿sí? Las personas que molestan, los buleadores, luego las distinten, ¿sí? Entonces, el bullying sí existe. Hay personas que dicen, ay, siempre ha existido el bullying, no sé por qué ahorita le hacen tanto alboroto. Sí, es cierto que siempre ha existido, pero la diferencia está en que hoy los que molestan lo hacen como con más ganas de molestar, ¿sí? Y también antes, pues, como que en general todos eran buenos, ¿no? Entonces, el que te molestaba sí te molestaba, pero no se pasaba de la raya. Pero al día de hoy, en un grupo, ya no todos son buenos, ya hay quienes, está el buleador molestando y el otro y el otro lo está viendo y se voltea y no defiende y no dice nada. Entonces, sí es un tipo de molestar diferente, ¿no? Y para las personas que ven menos lo del bullying, pues, es fácil verlo menos cuando no es a tu hijo al que moleste, ¿sí? Porque cuando es a tu hijo al que molestan, ahí sí te paras de pestañas y quieres ir contra el buleador y, ay, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una realidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es observar mucho a mis hijos y si alguno de mis hijos tiene apariencia débil, necesito fortalecerlo, ¿sí? ¿Y cómo lo fortalezco? Que camine derecho, que vea los ojos, que dé la mano con seguridad. De repente, quieres dar la mano así como de calcetín, ¿sí? Así débil. Entonces, no. O sea, que mi hijo, aunque por dentro tenga temor, se siente inseguro o lo que sea, en apariencia tiene que mostrar una imagen en donde muestre firmeza y que los demás vean que con él no se mete, ¿sí? Y bueno, hay ocasiones en que hay que decirle al hijo, defiéndete. ¿Es que me van a poner reporte? Que te ponga el reporte. Defiéndete. ¿Sí? No queremos que nuestro hijo sea un pellonero y que golpee. No lo quiero. Pero si hay una persona que está molestándolo, tiene que ponerle un alto y a veces hay que enseñarlos a poner un alto. Me llamó mucho la atención porque estaba en un parque en una ocasión y estaba la abuela, porque era la abuela la que estaba ahí con su nieta. La nieta tendría como cinco años. Yo creo que a la niña la había molestado en el kinder, yo creo, porque la abuela la estaba entrenando y entonces le decía, a ver, fulanita, y si te dices, si llega perenganita y te quiere empujar, ¿qué vas a hacer? Y la niña se paraba derecha. No. Le voy a decir que no. Exactamente. A ver, y actuaba, no, la abuela actuaba. A ver, te voy a empujar, haz de cuenta que yo soy fulanita. Y empujaba la abuela. Y entonces la niña, no, no me hagas así. Y entonces la abuela estaba entrenando a la niña sobre cómo defenderse. ¿Sí? Deténle la mano. No, si te va a pegar, deténle la mano. Yo estaba maravillada porque dije, sí, así es, muy bien, bravo. Eso es lo que tenemos que hacer como padres, ¿no? Entonces el bullying, sí, el bullying existe, pero entonces yo le enseño a mi hijo cómo no mostrarse débil y cómo defenderse si es necesario defenderse. ¿Sí? A lo mejor no quiero que pegue, entonces enséñale que se haga para atrás, que detenga la mano, ¿sí? O sea, que haga algo para que no lo moleste. ¿Sí? Y que me lo diga. Entonces por eso ahí pongo escucharlo, creerle, creerle, porque a veces a los hijos no les creemos lo que nos dice. Ahí será. Bueno, cuando esté tu hijo contándote algo, dile que sí. Ya en privado, ten tus dudas, pero delante de él, créele, porque si no le crees, tú que eres tu papá, pues ya parece que la maestra le va a creer. ¿No? Entonces, tú le tienes que creer a tu hijo. De entrada. Si después investigas y ves que no era tanto, pues ya te sientes a platicar con él y ya que te cuente de otra forma y bueno, ya. Pero de entrada hay que creerle. ¿Sí? De las adicciones ya hablamos. Ahí dice, educar la fortaleza y la sobriedad. Lo que a mí me interesa es que mis hijos sean fuertes, porque las adicciones entran por alguien que, por un amigo, por un amigo que se las ofrece. Entonces, mis hijos tienen que estar fuertes para saber decir no o sí, dependiendo lo que sea. Por eso en casa, si alguno de tus hijos te quejas y dices, ay, es que mi hijo siempre me lleva la contra y le digo que haga algo y me rebate y así, a nosotros nos gustaría que nos dijera, sí, mamá, sí, papá, pero ¿sabes qué? Ese hijo discutidor, qué bueno que sea así, porque entonces en la vida diaria cuando alguien le diga que haga algo él va a decir, ay, no, ¿yo por qué? Sí, no, no quiero. Se puede defender, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, si tienes un hijo así, no te molestes. Claro, que no te trate mal, que sea respetuoso, eso sí, pero si es así discutidor, tiene su lado bueno, ser discutidor, ¿sí? Y después lo ubicas, como les decía yo hace rato del de la marihuana, ¿no? Yo tuve que investigar para poderme poner a la par, ¿no? Y a veces hay que recurrir al esposo que sabe más que tú para que él sea el que guíe, ¿no? Bueno, entonces, fortaleza y sobriedad. La sobriedad consiste en tener ese control de los sentidos, ¿sí? Sobriedad y templanza es lo mismo. Entonces, yo estoy muy a gusto comiéndome este pastel de chocolate y la sobriedad me dice, ya, una rebanada y ya no le sigas. Eso es la sobriedad. Y ahí junto pongo dar el ejemplo. Necesitamos dar el ejemplo de fortaleza y de sobriedad, ¿sí? La fortaleza tiene dos vertientes, acometer y aguantar. La que más conocemos es aguantar, ¿no? Hazte fuerte, resiste, ¿no? Tú puedes. Pero hay otra que es acometer. El acometer significa doy el paso y lo hago, ¿sí? Entonces, a los hijos hay que educarlos en esa fortaleza de lánzate a hacerlo. Ay, no quiero, estoy cansado. Hazlo, te toca, ve, si puedes, ¿no? Acometer. Y fortaleza, pues sí, aguantar, ¿sí? Y bueno, de la sobriedad ya hablamos. La falsa educación sexual es lo que el mundo nos está vendiendo, ¿sí? Se acuerdan, lo fácil, lo cómodo, lo inmediato, lo placentero. Y en este aspecto, más, ¿no? O sea, no hay límites. Lo importante es que te sientas a gusto. Entonces, con quien quieras, cuando quieras, donde quieras, ¿cuál es el problema? ¿no? Entonces, conciencia formada y una correcta educación sexual, ¿sí? Bueno, y dar el ejemplo en todo, en todo. La que sigue, Humberto. Ya faltan poquitas. Bueno, de redes sociales y de internet era lo que les quería comentar. Bueno, se le pueden poner filtros a todas las pantallas, al internet. Es recomendable cuando los hijos son pequeños. Conforme van creciendo, lo que es importante es enseñar a los hijos a usarlos, ¿sí? Yo les decía a mis hijos, ven que en la pantalla sale una crucecita. Entonces, les decía, si te sale algo, porque los de internet son bien tramposos, te mandan imágenes, ¿no? O promocionales de algo que tú no quieres ver, ¿sí? Entonces, te lo mandan para que por la curiosidad tú entres y lo veas, ¿no? Entonces, previendo que mi hijo está haciendo su tarea y le va a salir algo, entonces yo les decía, si te sale algo que tú no pediste y que no te gusta, pones tu manita acá para no ver y mueves el cursor a la crucecita y le picas, ¿no? Para que no salga, ¿sí? Entonces, bueno, van siendo estrategias, pero lo más importante es que conforme los hijos van creciendo, los enseñemos a usarlas porque tienen que aprender a usarlas, es una realidad, es una herramienta que se necesita y pues tienen que saber usarlas, ¿sí? Bueno, entonces están los filtros para hasta determinada edad, después viene enseñarlas, enseñarlos a usar, después viene un horario de uso, ¿sí? Esto es muy bueno porque entonces no se queda ahí mucho tiempo haciendo la tarea, es que estoy haciendo la tarea y pasan dos horas y pasan tres y cuando te asomas rápido le pican, no, es que sigo con la tarea, ya no es la tarea, cuando tú te das la media vuelta están haciendo otra cosa, entonces que haya un horario, claro, esto es dependiendo las edades porque si este horario de uso se lo dices a un universitario, te va a decir, mamá, o a un niño en prepa, a un joven en prepa, pues no, entonces cada quien va viendo a la edad que tienen sus hijos en qué momento ir aplicando esto, ¿sí? después viene que los papás sepan usarlas, pues ni modo, nos tenemos que modernizar, entre aquí hay papás jóvenes, sin problema, seguro que esto ya lo dominan perfecto, hay papás, mamás, ya no tan jóvenes, pero que le saben, habemos otros que no le sabemos tanto como yo, entonces pues bueno, hay que actualizarse o tener cerca a alguien que sepa cómo hacerle, ¿sí? pero es importante para que no te engañen, ¿sí? Bueno, y bueno, ahí pongo junto qué sitios, cómo le digo a mi hijo cuál es sí y cuál es tú, pues bueno, es aquellos sitios que lastimen, que inquieten, que verías a escondidas o que dañen a otros, eso es lo que no voy a ver, porque ahí se engloba todo, ¿sí? Entonces, si estás viendo tú algo que te inquieta, que hay como que hasta te volteas o lo vas a ver y que nadie se dé cuenta, es que es algo que no debes ver, ¿sí? No todo lo que está en la red es verdad, eso también hay que decírselos a los hijos, porque tal pareciera que como está en la red, ya, es cierto y no es cierto, ¿sí? Hay que decírselos. No subir fotos ni datos personales, de preferencia, lo menos o nunca, ¿sí? Eso ya va en cuanto a la persona, hay quienes son muy reservados y suben una de repente, suben dos, hay quienes no suben ninguna, pero es subir las menos, no contar tu vida, ¿no? No contar tu vida, porque al día de hoy es muy importante tener privacidad, ¿no? Entonces, lo mejor es aquí ser muy cautelosos en lo que se sube. Humberto, ya creo que ya rama, me faltan tres más y ya. Bueno, respecto a la educación sexual, bueno, lo leo muy rápido, es llamar a cada parte del cuerpo por su nombre y con naturalidad, ¿sí? O sea, como lo más normal. Educar el pudor, esto del pudor es un valor que se ha ido perdiendo. Bueno, yo creo que ahorita que digo pudor, no sé si hay alguien aquí que no sabe a qué me refiero, pero bueno, el pudor es un valor que hay que inculcarles a los hijos desde que son pequeños y ese valor es yo soy valioso, lo valioso se atiende y se procura, nadie me ve, nadie me toca, a nadie veo, a nadie toco, ¿sí? Entonces, yo me quiero, yo soy valioso, yo me protejo de tal forma que nadie me lastime, ¿sí? Un buen ejemplo de pudor son los secretos, ¿no? Una persona que sabe guardar un secreto, pues es una persona que tiene un pudor bien puesto y por ejemplo, los niños que te dicen, ay no, es que mi amiguita me dijo un secreto pero no te lo puedo decir, entonces tú le dices, ¿es algo que lastima? ¿Es algo que le puede hacer daño? No, no, ay está bien, no me lo dices, pero no ser la mamá que, a ver, cuéntame, cuéntame así como por el chisme, ¿sí? ¿Tiene que hacer? Entonces, respetar, respetar los secretitos de los hijos, a veces no quieren platicar todo, va siendo parte de su intimidad, ¿sí? Platicar con los hijos de forma gradual y acorde a su madurez, o sea que para esto no hay que yo les diga ahorita y cuando tenga cinco años, cuando tenga diez, no, aquí cada familia sabe en qué momento platicar con sus hijos, claro que tengan en cuenta que con toda la información que está viendo en la televisión, en internet y eso, pues a veces hay que platicar con los hijos antes de lo que a uno le hubiera gustado, ¿no? Pero es mejor que los formes y que reciban esta formación por ti de forma correcta y no distorsionada por parte de otras personas, ¿sí? Entonces es de forma gradual y acorde a su madurez. Solo los padres lo pueden hacer con amor. O sea, tu papá, tu mamá, eres el más indicado para explicarle todos esos temas con todo el amor y el cariño que, porque aparte es un tema muy bonito, pero solo tú lo puedes hacer con ese cariño, ¿sí? Los hombres son valiosos e importantes y las mujeres son valiosas e importantes. Ambos son diferentes y complementarios. Bueno, seguro que sí se han dado cuenta que ahorita en el mundo también hay un ataque muy fuerte contra el hombre y ensalzando mucho a la mujer. Entonces, es necesario que nosotros desde la familia hablemos bien de los hombres, hablemos bien de las mujeres y que hablemos en el sentido de que los dos tienen diferencias y esas diferencias las hacen complementar, ¿sí? Hay ocasiones en que yo mujer pues seré muy buena, pero hay ocasiones en que yo necesito de un hombre para determinadas tareas y lo mismo el hombre. El hombre podrá ser muy bueno en lo que hace, pero de repente necesita del toque femenino, ¿sí? Entonces, esa es la complementaridad. Entonces, si el mundo habla abajo los hombres y arriba las mujeres, nosotros, al interior de nuestra casa, hacemos la justa medida del valor del hombre y de la mujer, ¿sí? El padre enseña a los hijos a ser varones y la madre enseña a las hijas a ser mujeres. Esto también es muy importante, ¿sí? Porque los niños aprenden a ser varones cuando ven al papá cómo se comporta como un varón y las mujercitas aprenden a ser mujercitas cuando están viendo a su mamá ser mujer, ¿sí? Entonces, esto es bueno saberlo porque entonces así los papás le podrán más ganas a jugar con sus hijos, a atenderlos, a platicar con ellos, a jugar rudo, ¿sí? Porque los están enseñando a ser varones. Y las mamás con las niñas, ¿sí? Bueno, aquí se ha repetido el ejército, que es de la que ya hablamos. Bueno, ya ahora le faltan dos que serían como un resumen, como conclusiones. Papá y mamá unidos en la educación y formación de los hijos, aunque estén separados, pero ojalá se unieran en este aspecto. Límites claros y firmes. ¿A los hijos no les gusta con que te saques el límite ahorita? No. Díselos por anticipado, sé muy claro en lo que le estás pidiendo, ¿sí? Y sé firme cuando lo pidan. Los límites se van poniendo sobre la marcha. O sea, no es así como el, como los mandamientos que tengo aquí mi lista, ya me las sé. No, los vas poniendo sobre la marcha. De repente, subes a la sala de tele y ves ahí un plato de comida y dices, aquí viene tu límite. No. Arriba no se come. En la sala de televisión no se come. El lugar para comer es ahí en el desayunado. ¿Sí? Entonces, ese límite surgió porque viste que el plato estaba en donde no debía. Y entonces, así es. Así es. Sobre la marcha vas poniendo los límites que tú consideres. Hay que irlos adecuando según la edad de los hijos, según lo que estés viviendo, ¿sí? Los límites se adecúan. Las muestras de afecto que ya hablamos, actualización constante de los padres, viniendo conferencias, leyendo libros, checando en internet. Bueno, eso es importantísimo. La última, Humberto, porque creo que es la... Orden, disciplina en el estudio, disfrutar en familia los tiempos libres y de descanso, evitar gritos y ofensas, escuchar, poner límites, ser congruente, muestras de afecto, ternura, firmeza, flexibilidad. Esto de la flexibilidad es muy importante, ¿sí? Porque necesitamos en nuestros hijos que haya ese toque humano. Yo tengo muy claros mis límites, tengo muy claro mi orden, todo muy bien, pero de repente hay que ser flexible y también en eso estamos educando a los hijos, ¿sí? Yo tengo uno de mis hijos, este, no le gustan los imprevistos, ¿no? O sea, él, si le digo, si vamos a ir al dentista, le gusta saber que determinado día vamos a ir al dentista. Entonces, si yo le salgo el mero día con que hay, hay dentista, no le gusta. Y pues yo la verdad es que, no es que lo haga al propósito, pero se me pasa avisarle y entonces cuando sucede en mis adentros digo, hay que ser flexible, está bien que se acostumbre a ser flexible, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante, que sean autosuficientes es lo que comenté hace rato. Y bueno, cierro con esta. La familia es donde nacen los niños y mueren los hombres, donde florecen la libertad y el amor. Esta frase de Chesterton me encantó, porque creo que es la verdad, donde nacen los niños y mueren los hombres, ¿no? Donde florecen la libertad y el amor. Y me falta una más. Es que preparo los temas y se me van ocurriendo cosas y digo, ay, esto también. El trabajo invertido durante la crianza produce grandes ganancias. Entonces, ¿se acuerdan que había yo dicho que la crianza tiene caducidad? Bueno, pues esa crianza en la que yo me enfoque, son unos años, realmente son unos años de mi vida en donde yo estoy muy cercana a mis hijos formándolos y educándolos. Pero ese tiempo que yo estoy dedicando en ser madre, en ser padre, con todas las dificultades que implica, porque sí es difícil ser mamá y ser papá, sí es difícil, pues eso va a tener grandes ganancias. ¿Sí? Entonces, cuando llegues a la vejez y veas que tus hijos van por el camino correcto, que tienen dificultades pero las saben resolver, que ahí la llevan, ahí la llevan, pues vas a tener una vejez muy tranquila porque están encaminados a que si tienes hijos problemáticos, pues tu vejez va a ser terrible porque vas a estar todo el tiempo preocupada del hijo, de la hija, de, bueno, vienen problemas, ¿no? Recuerdo que, este, igual este Tomás Melendo, él decía, todas las familias educamos mal, pero unas peor que otras. Yo cuando lo escuché dije, ay no, ¿cómo? O sea, porque aparte lo escuché cuando yo ya estaba estudiando y ya llevaba tiempo avanzado en mis estudios y decía, ay no, o sea, yo que me estoy preparando y lo estoy tratando de hacer bien, ¿cómo me sale con que todas las familias educamos mal? Pero después me explicó. Él se refiere a que todas las familias educamos mal porque uno está con la intención de hacer las cosas bien y entonces esas familias que se preparan, que se actualizan, que vienen a conferencias, dentro de las cosas van a tener errores, pero dentro de las cosas van a salir adelante. Entonces, a eso se refiere con que todos educamos mal porque de repente se te va el avión, pero dentro de las cosas no pasa nada, se va a resolver y las que educan peor pues son aquellas que no, que no se actualizan, que no se dedican, que no se esfuerzan, esas son las que educan peor. Entonces, pues bueno, a mí me da mucho gusto porque entonces aquí estoy entre familias que educan, que están como yo, de las que educamos más. ¿Sí? Bueno, pues esta sí ya es la última. Les agradezco su atención, me gustó haber estado aquí con ustedes y bueno, si a alguien le interesa mi libro, está afuera a la venta, cuesta 200 pesos, también está en Amazon, si alguien lo quiere adquirir por ahí y también lo venden en la librería Mensaje que está en la Plaza San José o en la juguetería Nessy que está en el Triángulo de las Animas. ¿Sí? Entonces, bueno, sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.